Porque mi amiga acá al lado se cayó del escenario en Perú. Poca peso me he reído a ese nivel. Los momentos que mantienen Humilde Aventino son bastantes, variados. Cada quien hace sus osos a su manera, pero como grupo también somos unas duras para quedar mal. Estábamos en Medellín en una gira de medios, estábamos en una entrevista y ya en ese momento en nuestra carrera de verdad nos estaban reconociendo bastante en las calles, estábamos consolidando un fan base pues fuerte, entonces nosotras estábamos felices como ¡Uy! Viajando a Medellín, llegamos a la entrevista. Y aquí vienen Valentino, las cinco paisas. Y aquí vienen Valentino, las cinco paisas. Ah, bueno, éramos cinco, ¿no? Ah, en ese momento éramos cinco, sí. Y yo entré en pánico porque yo decía, yo no puedo hacer que la entrevistadora quede mal tampoco. Yo de la nada hablando costeño y la vieja me hacía preguntas y yo, yo no quería hablar porque se iba a notar mucho que yo no era paisa. Ahorita tengo momentos que nos mantienen humildes a cada una porque mi amiga acá al lado no se cayó en el escenario, se cayó del escenario en Perú y creo que ese es un highlight de nuestra carrera, de verdad. Además, pues, volvamos a el contexto de la caída, era unos premios en Perú, nuestro primer premio de la vida y nuestro primer disco de oro en la cima de nuestra carrera en ese momento, como, pucha, ¿qué está pasando? No sé, acabamos de ganar un premio, ¿saben? Como eso que uno sueña que como, y el ganador es, y dicen Valentino y todas como, ¿qué? Nos subimos al escenario, ta, ta, ta. Nosotras estábamos triunfando. O sea, guau. Y en el público había fans y yo vi que una fan tenía como unos regalitos, o sea, como, no voy a ir por el regalito, el pan, pero por favor. Fui a recoger el regalito y la tarima era así y tenía como una cosita así que yo dije, bueno, pues, seguro es duro. Pues, es una rampita, ¿no? No era tela, no era tela. Y yo pisé y me caí. Yo solo oí unas paticas así. Sí, literal. Y bueno, o sea, ese día creo que se nos olvidó el premio. Bueno, porque nos hicimos pipí de la risa de Natalia. De la risa, sí, de la risa. Se iba a hacer la desmayada y no pudo la risa. Pocas veces me he reído a ese nivel. Yo no podía parar. Yo no podía parar. Era como preocupación porque en verdad, en un momento era como, ¿y Natalia en dónde está? Porque todas salimos y Natalia no aparecía. Y alguien dijo, seca, yo no puedo dar risa. Yo tengo otro muy chistoso. Es con Juli, que es nuestra ex compañera. Ex compañera. Pero bueno, estaba ella en un centro comercial. Ah, ya, 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 sí. Y bueno, a veces pasa que nos salimos y nos piden fotos y, ay, tú eres la de Ventino. Ay, sí. Y bueno, a ella le pasó como, ay, tú eres la de Ventino. Y ella como, claro, sí. ¿Quieres una foto? Y la persona le dijo, no. Y se quedaron mirándose como, ah, bueno. Entonces, yo creo que desde esa historia nunca volvemos a preguntar, ¿cómo quieres una foto? No hay que ofrecer fotos. Si quieres una foto, pídanla porque nosotras no lo vamos a ofrecer por miedo a que nos diga que no. Uno más reciente es en la preparación para nuestros papeles. Estuvimos dos meses como haciendo saludos al sol y ejercicios de improvisación. Y hay una parte que nos teníamos que acostar y cerrar los ojos y meternos al personaje. Y un día, oye, que se quedó dormida. Oye, yo no me quedé dormida. Se quedó dormida. En verdad, yo no me quedé dormida, sino que... Pero además, éramos todas caminando alrededor como... Porque, o sea, teníamos que acostarnos todas en una cochineta y cuando lo sintiéramos como ya pararnos y empezar a caminar. Entraron en personaje. Oiga, nunca se paró. Y todas la encaminábamos al lado de la casa. Pero porque yo se distraía y no escuché la parte en la que el director dijo ya no les voy a avisar cuando se paren, sino cuando lo sientan. Y yo veía que él no avisaba. Entonces yo pues me relajé y yo escuchaba pasitos. Estaba buqueando. Hasta un momento el cabrilo son y fue como... La viata va como caminando alrededor. Y yo... Estuvimos en una entrevista. Y literal, ya a veces pasa que nos ponen literal 17 entrevistas en un día. Esta era la número 18 por ahí. Ya todas estábamos un poco cansadas. El cerebro va a uno por hora. Y este era un live. Y las preguntas eran como... ¡Ay, preguntas rápidas! Pasaron literalmente de ¿cuál es tu princesa favorita arriba o abajo? Y Maki dice... Pues depende si es un terremoto o una situación de emergencia. Yo creo que lo más importante es ponerse en posición del triángulo y yo como... ¿No necesitas dudarla, no es? Yo literalmente me volteé a mirarla y yo la miraba como ¿qué está haciendo? ¿Qué está respondiendo? Me volteé a mirar a nuestra manager que estaba como... ¿Qué está pasando? Y entre eso la entrevistadora me dijo a mí ¿rápido o lento? Y yo solo me volteé y le dije... Duro, duro, duro. Duré como tres semanas que todas las fotos que yo subía a Instagram los fans que no se pierden media entrevista de comentar duro, duro. Pero bueno, humildes y son.